Nos encontramos con Sujeli que nos va a contar las informaciones que tiene hasta ahora respecto a las víctimas que murieron en España, a ver los detalles que tiene o que maneja hasta el momento, oficiales, si se puede decir así. Hasta ahora la información oficial que tenemos es que efectivamente fallecieron los cinco en el accidente. Fueron recogidos del lugar del hecho y fueron trasladados a una funeraria. Cuando mi primo vino a llegar allá a la funeraria, allá yo tenía los cadáveres preparados sin ningún tipo de autorización. Ahora la funeraria está pidiendo una suma exorbitante para entregar los cadáveres, una suma de 19.000 euros, tengo entendido, para hacer entrega de los cadáveres. Suma que nosotros ni aquí ni allá disponemos de esa suma de dinero. Ante esa situación, los organismos competentes, las embajadas, la embajada dominicana, los cónsulos dominicanos, se han trasladado hacia allá para ver qué tipo de ayuda nos pueden dar. Todos eran de acá, de Las Cunietas, o dígase del agua. Sí, por ejemplo, mi prima se fue a España, se casó con ese muchacho, el muchacho era de Baragona. Pero mi primera de aquí, tuvo dos niñas allá en España y el otro niño fallecido era hermano de mi prima, de madre. ¿Serán traídos aquí a Nahua? Sí, hay posibilidades y la probabilidad de que hay este es que no. Porque si solamente por sacarlo de la funeraria están pidiendo 19.000 euros, tenemos entendido que por cada cadáver piden 6.000 euros para ser trasladado aquí. Si no es que algún organismo se moviliza y nos da una ayuda extra o gestiona que pueda ser trasladado aquí, no hay posibilidades. ¿Este era el hogar de ellos en qué sentido? Esta casa es de mi tía, de la hermana, del padre de Ibra. Lo que pasa es que nosotros tenemos a mi abuelo malo allí enfermo, ya un señor muy mayor. Y hemos decidido estar aquí porque no queremos que mi abuelo, por los gritos, no me entiende, y la gente, la llegadera de gente, nosotros no queremos que mi abuelo se entere. Porque es un señor que está muy enfermo, muy mayor. ¿Tienes información de cómo fue el occidente? Bueno, la información que manejamos es que ellos venían desde un campo de España. Iban hacia Madrid. Porque mi tío vive en un campo de España, ellos habían ido a visitarlo. Entonces, cuando ya venían de regreso, en el camino, parece que era mi prima que venía conduciendo, le dio el control y se salió de su carril, impactando así un camión que venía. Pero no han necesitado ningún tipo de ayuda allá, dígase del gobierno. No, hasta ahora la ayuda que se ha recibido por la parte moral, que han estado allá, ha sido por parte dominicana. La embajada dominicana, el consul dominicano allá, se trasladó hacia la funeraria donde están los puertos. Esa es toda la información que tenemos. De ahí no sabemos que se ha determinado. La última información que tuvimos fue que mi primo me dijo que estaban esperando el consul, con unos abogados que estaban siendo trasladados hacia la funeraria. ¿Tienes información de la edad de cada uno de ellos? Sí. Mi prima tenía 26 años, Eula. ¿Los nombres? Eula, que era mi prima. Su esposo se llamaba Alex, tenía 28 años. Josué, que era el hermanito de Eula, tenía 11 años. Lorena, una de las hijas de Eula, la mayor, tenía 8 años. Y Sara, que era la menor, tenía 4 años. Esa es la situación. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.